y ahora estamos de regreso y decidimos cocinar aquí afuera porque la cocina es bien oscura y a veces los vídeos no salen bien y mirá que es más lindo que bajo un sombrón y mirá a la sombra que comentaste para afuera nosotros teníamos planeado grabar allá donde vos nos hiciste una sorpresa una vez y vos dijiste para que lo podíamos hacer aquí, aquí te reventaron la piñata y aquí tengo ya la cocina lista y me la despreciaron no solo por venir, como dice? solo por venir, como dice? la roxana a veces dice me desprecian por venir de arriba ellas querían una plancha enorme aquí la tenemos vaya entonces, ah presentemos, primero los, presentemos miremos los ingredientes los ingredientes principales plaza, jaya, morada pero como no la podemos conseguir ella nos dijo que tiene que ser plátanos verdes verdes tenemos el plátano, nos dijo los tomates chile verde chile verde cebollas, cilantro pepinas una ensaladita pimienta molina y la carne huevos ellos también se acompañan con huevos estrellados ay si es cierto que rico de mi amor algo nuevo Jonathan me dijo que el huevo estrellado se quede en el microondas de veras sería bueno entonces esta lista amiga esta lista amiga yo tengo que decir lo que tengo que hacer y con ustedes pasen adelante nuestra amiga vanessa uuuu buenos días la tocaya aquí de la iris y usted nos visita desde donde desde de ecuador uuuu la primera vez la primera y quizás no la última vez esa la quiere hacer que no se la pasa bien ahi va a ver en el video anterior cuanto de ecuador comentaron ah en mi país hacemos tortillas de verde porque ahi les preguntamos y esta receta este como la aprendió por mi mamá mi mamá me la vino a enseñar vino expresamente a enseñármela a mi ella estuvo hace dos semanas atrás y me dejó la receta asi que yo las quiero compartir con ustedes con los demás espero les guste y la puedan practicar para que las puedan probar nunca había oído ni yo tampoco nosotros podemos por ejemplo de todos esos lugares los países pero uno como no es curioso no busca las comidas o cosas así cosas típicas de otros países entonces ya hasta que nos vienen así nosotros ya sabemos cosas bastante nuevas super super nuevas super super nuevas y nos puede hacer un poquito un resumen de como se prepara bueno las tortillas de verde se la puede llamar también tortillas de plátano pero pero para mi yo creo que para usted por eso le digo yo a usted tortillas de plátano de verde porque ustedes el plátano no creo que le dicen en maduro al otro ajá los ingredientes después este procedemos a a moler el verde y de ahí prácticamente solo queda rellenar la masa y se hace su tortilla y se come con un huevo estrellado y su ensaladita ajá bueno entonces ahí trajimos este la piedra ajá ajá ah si ya la habíamos enseñado entonces para eso era ajá ajá para eso era lo vamos a hacer dice que es más fácil así verdad usted como según he entendido yo es como tortilla de verde como una pupusa es prácticamente como una pupusa si solo que un poco más gruesa y lleva relleno de carne pero la carne no va regada si porque a las pupusas le echan demasiado poquita así de heladita va ajá 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 como para empanadas también esto puede ser empanadas de la misma masa se puede ser empanadas vamos debe ser de carne de pollo y sino de queso hay bastante variedad por hacer con tus platanos sí Anthony mucho mucho que hacer vengo precioso jajaja y anda el gran nombre ajá entonces algún día que se se decida de ir a Ecuador van a conocer que prácticamente nosotros nos desplátanos desde todos los días en serio ay no pero no nos trajeron los aguacates sí es cierto yo quería probarlo ay no ay no yo estaba diciendo que ella come los aguacates con azúcar es cierto es un invitado especial también es un invitado especial también es un agujita es un agujita es un agujita entonces yo quería probar también los aguacates con azúcar con azúcar es un agujita bien y de aquí ya no me quiero ir ya me quiero quedar acá a ver si me hacen pupusa todos los días ah sí sí me hacen pupusa, pasteles si me hacen pasteles mucho mejor sí de aquí no me voy pero sí un poco triste porque ya me tengo que ir también sí nos quedan poquitos días para poder bueno para volar ni modo ni modo pero igual cuando vuelvan ya saben esperamos volver el próximo año otra vez te vamos a tener con bastantes pasteles ajá de todo tipo de todo tamaño sí va entonces manos a la obra ahorita vamos a empezar con los plátanos con los plátanos sí vamos a pelarlos a ponerlos hasta el cochar vamos a pelar Stephanie para los plátanos no para la carne ah pero como la querés chiquita para ponerla para hervir vaya puede ser esa como ahí lo vamos a poner no sí hay una solamente que la voy a ir a buscar con la carne digo ahí ven algo más este este encendedor creo que no traje este encendedor creo que no traje esta ahorita vamos a empezar allí con a probar algo nuevo y este ay la Iliana tan linda nos tenía en la cocina ajá ya no eso les digo pues que ya nos tenía en la cocina ahí lista y nosotros trajimos esta vez no hombre no no allí vamos a probar una una nueva receta la verdad que ya nos va a quedar este en en nuestra mente va que si se nos antoja ya la vamos a poder hacer así como cuando hicimos la paliada ajá que ya más o menos aunque no nos salieron perfectas pero ya más o menos se nos quedó como son y la verdad que fíjate que son ricas porque al menos como las hicimos nosotros solo que la tortilla no iba bien bien preparada ajá igual que en guatemala que un día él me dijo no se fija que allá en guatemala para desayuno a veces comen carne no sé ajá yo me siento que para nosotros algo dice o sea ajá porque hay quienes que para la cena no les gusta la sopa de pollo cosas así ajá a mí a toda hora me gusta imagínate ya porque una vez que fuimos a comer creo que bien temprano y ya había este ya había carne ajá carne guisada creo que era con frijoles para y arroz si bien lalo entonces vamos a aprender una nueva receta este quién va a hacer el juego natalia vos vas a hacer el juego vas a hacer el juego fuego es la cosa vaya por ahí están pelando ya los plátanos porque se van a poner a herber hay que poner el agua hervir primero que todo hay que poner el agua hervir y de ahí este meterlos poco a poco después de eso se hacen como trocitos no solo no solamente se enteros o ponerlos enteros también pero es más fácil aquí 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 entonces ahí por primera vez tenemos a alguien que nos visita desde ecuador porque estábamos hablando ahí con el mer que solo creo que han venido de méxico ni siquiera de guatemala ha venido a alguien va ni de guatemala y de honduras si conocimos a una a una muchacha pero no ha venido aquí sino que la conocimos una vez que fuimos a taco gracias al canal como de otros países si pueden venir a conocer o sea ella porque el esposo ah el esposo de quien pero imagínate es un privilegio poder recibir a personas de otros países de otros países si es cierto que la verdad que imagínate o sea ni por cerca tal vez a los que no venían los de estados unidos a darnos juguetes ajá que nosotros fue una alegría que decíamos que venían ajá que venían y nosotros que fue chuleados ay mira que bonito ajá bien chulito nosotros hasta decíamos que íbamos hablar inglés como ellos ajá nosotros es una gran alegría y ahora ya es más diferente que sabemos que vienen por los pisados porque ven los pisados es una satisfacción bastante si la verdad que se siente bastante bonito y entonces ahí por primera vez nos visita alguien de ecuador ajá y y que también nos digan las comidas de allá porque no en todos los lugares se cocina igual y este bonito también aprender recetas de otros países porque así ya se le va quedando un poquitito a uno ya uno sabe de cada país ajá una oportunidad de ir si ya más o menos va ahí aunque está con una receta jajaja ya las invité gracias a la madre y vamos a conocer las pequeñas cabal allí las vamos a conocer y entonces ahí esperen el otro video porque vamos a seguir con esta receta y con nuestra amiga invitada entonces no se lo pierdan y regresamos 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 y y y i